Una vez cada 15 días, Cristina y Silvia se acercan al Garbigune de Ordicia. En Eibar tienen una empresa que se dedica a la cremación de animales de compañía, pero desde que ganaron un concurso que sacó la mancomunidad de Sassieta, son también las responsables de recoger allí los animales que son depositados y llevarlos a incinerar, tal y como ordena la normativa europea. Cuando un particular nos llama para preguntar a ver qué puede hacer o qué tiene que hacer con el perro que tiene en casa que se le ha muerto, pues le damos la alternativa de acudir al Garbigune más cercano, le explicamos qué vamos a hacer con esa mascota y lo entiende muy bien. Y es que a pesar de que está prohibido por ley enterrar o tirar los animales muertos a basureros u otros lugares, todavía se dan estas prácticas y por ello es muy importante obtener un certificado con los datos de la incineración. Un certificado emitido por la empresa que nos efectúa la recogida y la cremación, de que efectivamente su animal, que ha traído aquí debidamente identificado con su tarjeta sanitaria y su chartilla de identificación, pues ha sido incinerado. En su mayoría son perros y gatos, pero también han tenido que incinerar a una iguana, un loro o una serpiente, sea el animal que sea, lo importante es saber dónde termina nuestra mascota. Después de haber cobrado el servicio que le han hecho al cliente, o sea, un veterinario o un particular o que sea, que ha cobrado el servicio, tú no sabes todavía dónde va a acabar y al final dónde acaba ese animal. Si no acaba donde nosotras o donde hay otros crematorios, ¿dónde acaba? En un basurero. La mancomunidad de Sassieta la componen 22 pueblos de Guipúzcoa. El servicio está abierto para todos sus habitantes y para todo el que hasta allí quiera acercarse. 35 euros, este es el coste básicamente para el mantenimiento de los frigoríficos y para el papeleo. Eso sí, no olvidemos que la cremación de ese ser tan querido va a hacerse junto con otros animales y que por lo tanto no podremos guardar sus cenizas.